Música Místico día de... Llamadas del público Estás en todo, eso es lo bueno Las tradicionales llamadas del público Las tradicionales llamadas del público Que antes nada más eran de los martes Y ahora parece un hábito semanal, eh Sí, y a diario Necesitas dinero, ¿verdad? Mucho Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Te saluda Fernanda Islas, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, soy... Este, sí, estoy muy nerviosa Pensé que no me ibas a contestar Gracias Perdón, perdón, yo no te contesto El que a veces haces esas groserías es el señor Es que ni él me quisiera hablar Ahorita le hablo, por favor ¿Qué pasó con el dinero? Es lo que ella quiere saber Bueno, aquí veo que fue un hombre joven El que tomó el dinero Bueno, durante esta etapa Tiendes a mostrar tus dotes de decorador Cambiando y embelleciendo tu espacio Para hacerlo más confortable y romántico Exploras nuevas opciones económicas Que te pueden llevar a tener mejorías en tus finanzas Perdón, perdón, perdón No pude evitar Imaginarte decorando tu casa Con tu pañoleta Y todo, limpiando todo ¿Pero por qué tenía que ser así? No sé, así lo imaginé Buenos días Amiga, bájale a tu radio Vale, bien ¿Le puedes bajar a tu radio, por favor? Ya lo doy Ok, muchas gracias Porque si no, no te escuchamos La llamada del público Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Te saludo a Paranda Islas ¿Con quién tengo el gusto? Está bien Pensé que era la pizzería Pero no Espero en punto de las 8 de la noche Estaremos en esta plática Donde platicaremos precisamente Ah, ¿qué tal? En una plática van a platicar Estaremos hablando Es que es una charla Es una conversación No nada más hablo yo Sino la gente interactúa También El día que vayas Te vas a enterar como es Ahí viene Mercurio Ahí viene Mercurio Retrógralo Ya, ya me voy Ya me voy Nada más déjame darles el teléfono 938 0502 Yo les espero por allá Soy Fernanda Islas Que tengan un excelente día Y si su día todavía no es excelente No se preocupe Ya no va a estar el señor misterio Para arruinárselo Al menos por el día de hoy Sale, bye Bye Y ya no va a estar el señor Ya no va a estar el niño Gracias por ver el video.